Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, mi vida, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, mi vida, perderte después. Bienvenidos a la radio española, donde hoy estamos escuchando la música de...